Pero antes les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que estén dejando en el video se estarán regalando 500 Robux Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux Así que, todos a participar Pues el día de hoy estoy muy emocionado chicos El día de hoy, la verdad Roblox, está pasando un montón de cosas Y el día de hoy se las traigo ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más Aquí en el canal de Roblox Y en esta ocasión estamos chicos con un La verdad, en Roblox últimamente han pasado un montón de cosas Y el día de hoy se las traigo para que puedan aprovechar Ya que Roblox va a estar regalando más de 10 millones de dólares en Robux a todos los jugadores El día de hoy les enseñaré cómo ustedes pueden aplicar para esto Y pues cómo ustedes van a salir beneficiados de esto Muchas personas que están viendo este video a lo mejor no sabían Y van a poder conseguir Robux de esta manera Entonces, bueno chicos Pero antes que nada quería comentarles Antes de comenzar con este video En la descripción les voy a estar dejando un link que dice Robux aquí Y en los comentarios ustedes simplemente le dan click chicos Y los va a estar mandando directamente a este sitio A este tutorial chicos Que si ustedes quieren conseguir Robux en Roblox Pues acaban de entrar al tutorial que les va a servir bastante chicos Porque pues aquí te explica detalladamente paso a paso como ahorita mismo hay unos métodos O sea, Roblox está permitiendo trabajar dentro de Roblox O ayudarle a otros creadores y obtener comisiones de Robux Si, si no lo sabías Pues ahí en este artículo obtienes el tutorial más actualizado Y pues aquí vas a encontrar de todo Además, a todos los que vayan en el día de hoy al artículo Van a estar grabando Robux Así que vayan y agreguen un comentario Y comentenlo Ahí van a estar apareciendo sus comentarios Y pues nada chicos Vamos a ver cuantos comentan Igual yo me voy a ir Y voy a estarle mandando Robux A todos los comentarios que mire En el artículo que les dejaré En la descripción chicos Y en los comentarios Pues comenzamos con este video Sin antes mencionarles De que no olviden dejar su like chicos Deja tu like en este video Si no te quieres perder más cosas Que estamos trayendo cada vez que sale algo nuevo en Roblox Alguna noticia Alguna novedad Alguna actualización Algún promo code Algún item gratis Todo eso lo estamos trayendo aquí al canal Así que deja tu like ahorita mismo Y de igual manera Participas por los Robux Que ya saben que en cada video Estamos regalando Robux A todos los que dejan su like Si tu dejas tu like Es únicamente el único requisito Deja tu like y comenta Con tu nombre de Roblox Agrégalo ahí en el comentario Y yo me estaría llegando los comentarios Y estaría sacando ganadores Así que por cada like Va a ser un Robux Que yo voy a repartir Así que ustedes empiezan a dejar su like Si no dejas tu like Es como si no estuvieras participando Así que no se te olvide de dejar tu like Y comentar es muy importante Porque ahorita YouTube No recomiendo los videos al 100% Si tu no estas comentando O acti... O... Si O teniendo actividad en un canal No te recomiendo los videos Y son importantes que se lo estén recomendando Porque se vienen cosas Bastante épicas De Roblox Así que pues no me enrío más Y comenzamos con el video Del día de hoy Que les traigo La verdad es una tremenda locura Chicos Pues Roblox Acaba de recibir una demanda De 10 millones de dólares Y pues tal vez Tu puedes beneficiarte de ella Así lo dice La noticia Ya que esta disponible En Bloxy News La verdad es una tremenda locura Y pues De que se trata esto Android Pues Si Como ya saben chicos Antes se podían comprar Cosas en el catálogo Y las eliminaban De ahorita Aún más común Porque están saliendo Todos estos ítems Que los pueden hacer la gente Ya saben que en un próximo tutorial Les enseñare Como ustedes pueden hacer sus ítems Y pues ya saben que De repente te metes a Roblox Y ya no todas las cosas Son creadas por Roblox Sino que hay otros creadores Entonces Pues Hay veces que Roblox Modera estos artículos Artículos que valen No se 10 20 Ya saben también La ropa La borra Y esta ropa Al ser borrada No te No te hace un reembolso De los Robux Y pues Tu tienes que Manualmente Pues solicitárselo Obviamente por O sea Ya les había traído Un tutorial de como hacerlo Como pedir un reembolso O recuperar el dinero De las cosas que tu Has Han borrado De Roblox Pero Esto no lo hacía De forma automática Por lo cual Pues mucha gente no sabía Mucha gente Tenía millones O sea Había millones y millones De Robux De personas que Habían comprado cosas Y imagínense Entre tantos jugadores Pues había Muchos Robux Ahí Se puede decir que Enterrados Que no se habían entregado A sus compradores Porque obviamente Es algo injusto Para El gobierno De Estados Unidos Porque esta demanda Se fue en Estados Unidos Y pues Todos están diciendo Como que la gente compra Borran un ítem Y no les hacen Reembolso Para seguir Utilizando ese dinero Porque pues Al final de cuentas Imagínate Compras 12 200 Robux Y compras un ítem Y te lo borran Y pues A donde quedó tu dinero O sea Al final de cuentas Tu compras un ítem Para tenerlo toda la vida Y pues Por así fue la demanda Y pues Roblox Corporation Hizo Le realizaron Una demanda colectiva Entre muchos jugadores Y afirman Que Roblox Debería haber Reembolsado A los usuarios Que gastaron Sus Robux De objetos virtuales Que fueron moderados De la plataforma De manera automática Y Roblox Ha resuelto Esto Diciendo De que va a regresar A todos los usuarios Que se les haya borrado Algún ítem Automáticamente O sea Van a hacer Un reembolso Automático De 10 millones De dólares En tu cuenta De Roblox Y pues El reclamo Pues puede ser Incluso Hasta O sea Roblox Está abriéndose A que tú también Si tienes Algo gastado O sea Te borraron Una serie de ítems Y juntas Más de 10 dólares Te pueden hacer Un reembolso O sea Te pueden hacer Un reembolso A tu cuenta Entonces La verdad Hay un montón De cosas O sea Si tienes Menos de 10 dólares Te lo regresan En Robux Y si Tienes más de 10 dólares Pueden hasta regresarte En dinero O Robux Entonces Pues está bastante loco Hay un montón De noticias Muchos están Especulando De que Esto solamente Va a estar disponible Para cuentas De Roblox De Estados Unidos Porque la demanda Se llevó a cabo allá Eso es lo que dice Aquí en el portal Y pues La verdad Yo creo que va a ser Porque obviamente Es una empresa Que está Si en Estados Unidos Robux tiene su sede allá Pero obviamente Jugadores Pues al ser un videojuego Todo el mundo Juega en ese videojuego Entonces En teoría Debe de ser Para todos los usuarios Y pues nada Este acuerdo La verdad Aún no se especula Muy bien Mucha gente Incluso Ahí comenta En el artículo De que han considerado Hasta tener abogados Para checar Su caso Pero como les digo Por el momento No hay como que Ah esto Tienes que hacer Esto Por el momento No hay como los pasos A seguir Para tramitar Tus Robux Que te han borrado Para que chequen Tu cuenta Y digan Ah a este personal Le borramos 5 items Pues vamos a regalarle Regresarle tantos Robux Pues aún no Yo en continuación Chicos En un próximo video Les voy a traer Como ustedes pueden Recuperar los Robux Ya que estén saliendo Como más cosas Sobre esto Porque es algo Muy reciente Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Con esta novedad Esto es muy reciente Acaba de salir Entonces Seguramente En unas horas En algunos días No se sabe En algunos minutos No se Así más al ratito Ven a salir novedades De como tu puedes aplicar Todo 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 Han dicho que es automático Pero pues debe haber Como algún formulario Que se tiene que llegar Llenar Yo les voy a traer Tutorial Así que si ustedes Son nuevos Aquí en el canal Suscríbanse Para que no se lo pierdan Y pues Puedan aprovechar Este Pues Esta cosa Que está pasando Aquí en Roblox La verdad Pues nos gustaría Que Roblox implementara Eso Algo así Dice en el artículo Obviamente está en inglés Yo lo traducí Pero no te traduce Tal y como lo dice En el artículo Si ustedes saben inglés Pues La verdad Pues es mucho más fácil Pero yo Sé poco inglés Entonces Más o menos Comentan ahí De que van a agregar Como algo automático Para que el mismo Roblox Te esté A la hora de que borren Un artículo Te haga un reembolso A todos los jugadores Que compraron ese Artículo Entonces